Con el patrocinio de Singlas, Poder Desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, mis amiguitas de la casa, aquí en Enlace Televisión, un programa de cocina a pedir de boca. Vamos a hacer hoy un postrecito, como hemos hablado en los capítulos anteriores, vamos a preparar un postre muy sencillo, una gelatina con fruta. La idea que hemos venido hablando desde un principio es vamos a ir preparándonos para una cena de Navidad, una cena de Año Nuevo, una cena rica. Entonces en algunos capítulos anteriores hemos hecho unas entradas de lechuguita, unos tapaditos. Entonces ahora vamos a hacer unos postres para ya cuando estemos cercanos a fin de año, que podamos preparar los platos ya de fondo, un cerdito rico, un salmón, cordero, puede ser carne. Vamos a hacer varios platos para darle alternativas, pequeñas ideas, humildemente, para que ustedes puedan aplicar en sus casitas y preparar una rica cena. Para mí, en teoría, una rica cena navideña debiera partir con... Si vamos a empezar temprano la reunión de la familia, la familia va a llegar, como hablábamos un día con un invitado, la familia llega temprano a la casita, entonces hay que tener algo como para picar, ¿cierto? Unos canapés, unos tapaditos, unos pasabocas, hemos hecho algunos, vamos a hacer otros. Luego ya cuando entramos de lleno a la cena, sea navideña o de fin de año, la estructura ideal de una cena sería tener una entrada, una entrada fría, también puede ser una entradita caliente, ya hemos hecho algunas frías, ¿cierto? Un plato pequeña, rica, sabrosa, sencilla, como las que hemos hecho, luego un plato de fondo y después de unos 20 minutos, media hora de la sobremesa acompañada con un vinito, un postre. Lo ideal, un postre. Pueden ser, vamos a ir haciendo pequeños postres, algunos más sofisticados que otros. Vamos a hacer hoy un postre de gelatina con fruta, muy sencillo, muy fácil de hacer. Quiero dar algunas ideas, quiero dar alguna información respecto a cómo prepararlo para que podamos tener entonces al final de la cenita su postre y después ya viene correr las mesas, correr la silla, su traguito y el bailoteo, ¿cierto? Y terminar con un buen bailoteo, en familia, sin exceso, para que las fiestas sean bonitas, tengamos un bonito recuerdo. Es la ocasión ideal para reunir a la familia, pasar un rato agradable y compartir todo junto. Entonces, vean los ingredientes, son muy, muy sencillos y nos vamos a cocinar este postrecito para la fiesta de fin de año. Postre de gelatina con frutas y crema de naranja Ingredientes Un sobre de gelatina de piña Dos bananos Tres duraznos Media taza de crema de leche Dos cucharadas de azúcar Dos naranjas Vieron los ingredientes, muy sencillos, les doy un dato. Yo tengo aquí duraznito, naranja, banano, aquí en los amigos de la Plaza Torcoroma, tienen de todo. Busquen en estos tiempos de escasez, en los tiempos cuando hay poquito, hay que rebuscársela. Si buscan en los localcetes varios amigos que tienen un precio especial, te converso con ellos, le hacen un descuentito, van a encontrar fruta rica, fresquita y a buen precio. Yo tengo ahí, vamos a ir pelándola, picándola. Lo primero que vamos a hacer para este postre, obviamente, yo me imagino que todo el mundo o la gran mayoría de las personas saben cómo preparar una gelatina. Pero, la idea es que lo hagamos juntos. Vamos a poner a calentar agüita. En las cajitas de las gelatinas vienen las indicaciones de cómo debe prepararse. Normalmente, una gelatina de un sobre para cuatro personas, seis personas, las indicaciones dicen una taza de agua hirviendo y una taza de agua fría. Bueno, el agua fría debe ser, preocúpense de que sea agua potable y, en este caso, las tacitas deben ser pequeñitas. No pongan esas tazones grandes que tenemos, esos grandototes, porque les va a quedar demasiado líquida la gelatina, no le va a cojar bien. Pero, en este caso, además, vamos a agregarle tres cuartos de taza para que nos quede un poquito más consistente y nos deje amoldar bien este postrecito. Entonces, tres cuartitos de agua, la vamos a poner a hervir. Una vez que esté hirviendo, le vamos a agregar la gelatina. Y lo vamos a hacer, vamos a poner a calentar el agüita. Una vez que esté hirviendo esta agüita, le vamos a agregar, entonces, la gelatina. Yo compré una gelatina con sabor a piña. Rica, hay que ir cambiando. Hay piña, hay manzana, hay gelatina de limón, hay guinda, hay fresa. Entonces, yo de piña para que me dé un color amarillito junto con la fruta, porque voy a ponerle duraznitos, que son levemente amarillitos, y los bananos también. Entonces, todo en juego con la gelatina. Y le vamos a poner una cremita suavejita, rica, para decorar. Bueno, esto lo pueden encontrar, los amigos de la distribuidora La Paz tienen de todos estos ingredientes como para hacer un rico postre. Recuerde que ahí hay promociones muy buenas. Ya se viene Navidad, se viene Año Nuevo. Ahí vamos a encontrar buenas promociones. Vamos a esperar que hierva la agüita, ahí frente al Mercado Torcoroma. Y después, ellos también tienen fruta, pero de todas maneras al frente están los amigos de Torcoroma. Y podemos encontrar ricas frutas y a buen precio. Vamos a ir preparando entonces nuestra frutita. Aquí tengo unos bananitos. Los vamos a ir pelando. Los vamos a ir cortando. Ya adelantando el... Esto lo vamos a hacer siempre a último minutito, para que no se nos oscurezca mucho la frutita, no se nos oxide. ¿Cierto? Y vamos a cortar el medalloncito. Aquí le vamos a sacar un poquito las venitas del banano. Los vamos a cortar el medalloncito para que nos quede bonito este postre. Ahí, porcióncita. Vamos a ponerle unos dos bananitos. Y le vamos a poner unos duraznitos, que tengo también ahí. Y unas naranjitas que traje. Ahora vamos a probar el banano. Está bueno. Está perfecto. Duraznitos. Vamos a pelar el durazno acá. Durazno rico. Búsquense unos duraznitos que se vean que ya estén bien coloraditos, blanditos, para que estén maduritos. Los pelamos, les sacamos la cascarita. ¿Ven? Sin cascarita. Para que nos quede este postre rico. Bonito. De buen sabor. Mientras esperamos que hierva el agüita. Listo. Entonces, recordarles a las mamitas. En estas fechas viene el tema de la pólvora. Tengan mucho cuidado. No dejen que los niños jueguen con pólvora, que es muy, muy peligroso. Hay demasiados accidentes. ¿De qué vale pasar unos minutos, claro, agradables, viendo los fuegos artificiales y la pólvora, cuando nos podemos accidentar gravemente. Hay niñitos que han perdido. Esto hirvió rápidamente. ¿Ves? Está hirviendo entonces. Vamos a parar acá y vamos a preparar nuestra gelatina. Apagamos el agüita, teniendo mucho cuidadito. Y le vamos a agregar entonces nuestra gelatina de piña. Lentamente y vamos a ir revolviendo. Vamos, ¿ven? Ahí vamos agregando y vamos revolviendo, que se disuelva bien. Bien, esto hay que tener cuidadito, porque si no lo hacemos con esta tranquilidad, se nos agruma, se nos dejan los grumos. Agüita hirviendo para disolver nuestra gelatina. Ahí estamos disolviendo nuestra gelatina. Una vez que esté bien disuelta, bien, 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 bien disuelta, le vamos a agregar entonces lo mismo, tres cuartos de taza de agua fría. Geladita. No es necesario que esté congelada ni nada por el estilo fría. Puede ser al clima también, porque esto después tenemos que llevarlo a la nevera, unas cuatro o cinco horitas, para que cuaje bien y nos quede rico el postre. Ahí vamos, disolviendo con lentitud, con tranquilidad. Esto lo podemos hacer, lo bueno de esto es que lo podemos hacer, no sé, en la mañana y no lo pongan en el congelador. Pónganlo abajo, en el frío, no en la parte de congelar. Bien arribita, lo más arriba posible, pero no en el congelador. Lo preparamos tempranito, lo podemos preparar en la mañana, lo podemos preparar al mediodía y esto va a estar rico para la noche, para la hora de la cena. Y una vez que ya se va, lo mantienen ahí hasta el momento en que lo vayan a servir. Después viene la cenita, compartir la comidita rica y al final cuando ya hicieron una sobremesa, nunca debemos servir el postre inmediatamente después de la comida. Siempre esperar unos 15 minutos, 20 minutos, un buen momento para servir el postre. Esperar desocupar la mesita, siempre, siempre dándole pequeños toquecitos de elegancia a la cena de Navidad, ¿cierto? Es familia, pero siempre es bonito porque hay uno, como mi viejita, como mi mamá, que siempre ellas se esmeran en atender, dice que el cariño se representa así, atendiendo y sirviendo a la gente. Entonces, en esos 20 minutos de sobremesa, con un vinito, ¿cierto? Desocupamos la mesa, limpiamos la mesa, la despejamos, sacamos lo que tenga que ver con la sal, con la comida, retiramos salero, retiramos pan, retiramos ensalada, despejamos un poquito, dentro de lo que es familia, dejamos, ¿cierto? El centro de mesa, todo bonito, las cucharitas con que nos vamos a comer el postre y listo. Y a las 20 minutos, media horita, ya se puede servir con toda tranquilidad para que los invitados queden con ese saborcito a postre, fresquito. Aquí, ya, como ustedes pueden ver, la gelatina se disolvió completamente. Esto siempre, mantener constante la agitación de esto, porque si no está bien disuelto, se nos va a sedimentar, se nos va a ir al fondo la mayor parte de la gelatina y nos va a quedar abajo con una dureza. Revolviendo, revolviendo. Y ahora, en esta parte, ya que vimos que se disolvió toda la gelatina, que no les quede nada en las paredes ni en el fondo, le vamos a agregar, entonces, tres cuartos de agüita fría. Yo bajé la cantidad para que esta gelatina me quede más consistente y me ayude a formar un rico postre. Tres cuartitos, no más. Y se la agregamos a la ollita fría. Ahí. Y volvemos a revolver. Siempre. Vamos revolviendo, revolviendo. Seguimos revolviendo con calma, viendo que esto se disuelva bien. No dejen de revolver. Aquí el exceso de revolver esta preparación no les va a hacer ningún daño. Seguimos revolviendo con calma, que se nos vaya enfriando un poquito. Cuando ya veamos que esto está bien disuelto, está bien mezcladito, ya lo vamos a poder dejar ahí. Mientras vamos a preparar nuestra fruta. Entonces, yo voy a seguir aquí revolviendo esta gelatina y nos vamos a ir a la primera pausa, cortita, para que veamos a nuestros auspiciadores. Y volvemos ya a mezclar la gelatina con la fruta. ¿Les parece? Vamos y volvemos. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Sillas, mesas, espejos y todo para la decoración de tu hogar. Encuéntralo en Artesanías La Motilona. Visítanos en la calle 55-1963, Barrio Torcoroba. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Hemos vuelto entonces. Ya tengo disuelta la gelatina. Que no tenga grumos, que se vea todo bien disuelto. Disuelto aquí. Bueno, listo. Eso déjenlo tranquilo ahí, no hay ningún problema. Esto no va a cuajar hasta que no lo enfriemos. Ya tengo aquí bananito. Tengo el duraznito, lo vamos a picar en, vamos a sacar trocitos delgaditos. Bien delgaditos. ¿Ven? Una vez que ya lo pelamos, trocitos delgaditos. Y vamos a formar entonces nuestro postercito. Vamos a hacer un individual y vamos a hacer uno más grandecito. Vamos a hacer de los dos estilos para darles la idea de cómo. Ustedes lo pueden hacer como estimen conveniente. Si tienen moldecitos con moldecitos, si tienen copitas, si tienen vasos, tazas, lo que tengamos en la casita. Y si no podemos comprar uno de estos de aluminio desechable. Ahí nos arreglamos. La ideal es ocupar lo que tengamos en la casita. Si tenemos unas tacitas, unas tacitas. Unos platitos. Aquí yo tengo uno, un platito, estos dos platitos de sopa. Aquí vamos a preparar uno. Y en esta copita que tengo, mononita, vamos a preparar otro. Un individual para dar dos ideas. Ahí ustedes vean lo que tenemos en la casita. Como dicen aquí, recursivo le llaman cuando se las rebuscan. Aquí las mamitas son siempre bien rebuscadas. Siempre se buscan la mejor forma de hacer algo rico y con lo que tenemos. Economizando. Listo. Yo ya la piqué. La dejamos ahí. Si nos falta bananito. Yo normalmente las recetas que voy son como para, como decía siempre, como para cuatro personas. Aquí voy a preparar dos. Uno grandecito que lo podemos partir. Uno pequeñito individual. Pero siempre calculando para cuatro personas en una familia normalita. Ahí, ahí si ustedes tienen ocho invitados, dos sobrecitos de gelatina. Si tienen dos invitados, tres. Y así, matemáticamente vamos calculando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya tenemos la fruta. Entonces, vamos a poner duraznito en el borde. De la manera que ustedes estimen conveniente. Busquen un adorno bonito. Busquen el cariño, la forma que ustedes quieran darlo. Vamos a acomodar los trocitos de fruta en el bordecito de la, de nuestro vasito, de nuestra tacita, de lo que tengamos para preparar este postre. Vamos poniendo los pedacitos de durazno ahí en el borde. ¿Ven? Y así, como ustedes estimen conveniente. Luego le vamos a poner bananitos. ¿Qué les parece? En el centro aquí se ve bien, amigo Beethoven. Beethoven, ¿se ve bien? Perfecto. Ahí, él me tiene que ayudar porque si no, entonces, ¿qué? Aquí mi súper amigo, mi súper camarógrafo. ¿Cierto? Listo. Ahí, vamos poniendo los bananitos al centro. Ahí, como un adornito, como ustedes estimen conveniente. Le ponemos otro poquito de durazno encima. ¿Ven? Ahí. Lo tapamos con duraznito. Ahí. Y dejamos unos poquitos para la copita. En la copita ya podemos poner trocitos más pequeñitos. Se los ponemos adentro, no importa ya. Aquí ya los podemos acomodar a adornar. Aquí no, que caigan adentro. Bueno, podemos meter las manitas para ahí, para la copa. Ponemos los trocitos. Ponemos los bananitos. Ahora, consejos súper importantes. Busquen frutita con buen cuerpo. Banano es rico, el banano con gelatina. Manzana también les recomiendo. La manzana verde, la manzana roja. También se las recomiendo. ¿Qué otras cosas les recomiendo? Pera. Kiwi. Durazno. Hay frutas que no nos van a resultar en este postrecito. Por ejemplo, la papaya. No sirve la papaya. Y no sirve la piña. La piña y la papaya tienen una enzima que va a cortar la gelatina y no les va a cuajar. Ahí están las dos presentaciones que vamos a hacer hoy. No sirve, recuerden, no sirve piña. La piña, como les contaba, tiene una enzima que va a cortar la gelatina y no les va a cuajar. La papaya también tiene una enzima, no que esté encima de uno, sino que tiene una sustancia que no va a lograr que la gelatina cuaje en el frío. Por lo tanto, recuerden, durazno, manzana, banano, pera, kiwi, fresas, cualquier frutita de ese tipo les va a quedar muy rico. Pueden poner todas las frutas que quieran sin poner ni piña, ni papaya, ni papayuela. Esas frutitas no le van a servir. ¿Listo? Antes de irme a la... Me acordé de un chiste fome, pero antiguo, que venía un cieguito caminando por la calle, venía caminando por la calle con su bastoncito y choca con un pilar. Con un pilar, no con una señora pilar, con un pilar. Y entonces el cieguito choca y empieza a rodear el pilar así, a rodearlo, a rodearlo así. Da toda la vuelta por el pilar y dice, oh, Dios mío, me he quedado encerrado. Oh, qué malo chiste. Voy a terminar el chiste. Creo que no me ha resultado ni la cocina ni los chistes. Voy a cantar. A lo mejor si canto, me ha resultado alguna otra cosa. Algo me va a resultar. O me voy a hacer político. Ahí parece que la cosa está buena. Listo. Vamos a agregar lentamente por el bordecito para que no se nos desarme esta decoración, la gelatina. Lentamente. Yo puse la cucharita ahí. Es un método químico para evitar que salpique. Y le vamos a agregar nuestra gelatina hasta cubrir la frutita. Ahí. Miren que está quedando bonito los colores. Esto les recomiendo que la frutita la preparen un poquito antes de ya agregarle, tal cual lo hicimos aquí, en conjunto, rapidito, junto, para que el bananito y el durano no se nos oscurezcan. Y entonces ahora le vamos a agregar a la copita hasta tapar la frutita. Ahí. Con la cucharita estamos haciendo el efecto para que no nos salpique fuera de la copita. Ahí. Vamos a tapar la frutita. Listo. Eso es todo. ¿Qué les parece? Entonces ahí tenemos esto. Esto lo vamos a llevar entonces a la nevera. Recuerden, no congelarlo. Nevera fría. Dos horitas, tres horitas. Háganlo. Háganlo al mediodía para que a las 10 de la noche, me imagino yo por ahí que es la hora de la cena, esté rico, heladito, fresco y con el calorcito que hace acá en Barranca Bermeja. Va a quedar ideal. Luego, una vez que montemos esto, yo traje aquí una crema, una crema de leche. A esta cremita de leche le vamos a agregar un poquito de azúcar. Y le vamos a agregar, tengo unas naranjitas aquí también, entonces le vamos a dar un toquecito ácido. Vamos a primero agregar el azúcar. Le vamos a disolver azúcar a la cremita, acá. Unas dos cucharaditas de azúcar. Un medio tarrito de crema de leche. O sea que vienen tarritos. Aquí vamos a hablar de marcas, hay varias. Disolvemos bien, que nos quede dulcecito. Que quede bien disuelto. Ahí estamos disolviendo el azúcar, la leche. Esta leche con azúcar queda bastante buena. Y le vamos a agregar juguito naranja para darle un toquecito ácido. Y con esto entonces vamos a adornar nuestros postrecitos. Una vez que los montemos, ya sea aquí en la copita o el más grande. Le agregamos entonces crema de leche. Juguito naranja. Vamos a partir una naranjita aquí. En el platito para que no nos ensucie. Ahí vemos, ahí vamos dándole sabor si es necesario una, dos, la que sea necesaria. Entonces le vamos a agregar, ponemos la manito para que no se nos vayan a ir las pepas. Vamos a agregarle media y la vamos a probar a ver cómo está rica. Dependiendo de eso, si le agregamos otro poquito o no ahí, al gusto de ustedes. Dejamos eso por ahí y volvemos a revolver. Volvemos, disolvemos bien. La vamos a probar si está rica y la dejamos ahí reservada para cuando montemos nuestros postrecitos. Esto se lo vamos a poner al final. Una vez que ya vamos a servir el postrecito, una vez que ya vamos a servir a la mesita, le agregamos la cremita fría también, que esté heladita junto con el postre en el congelador. ¿Qué les parece? Listo. Ya no nos queda nada. Tenemos listo. Vamos a llevar esto a la nevera. Ya dijimos, cuatro horitas. Ahí van viendo ustedes cuando les quede rico para servirlo en la noche. Antes de irme a la última pausa ya, estamos terminando nuestro postrecito. Darles datito a mis damitas. Implantarte, por ejemplo. Necesitan alguna tensión dental. Necesitan mejorar su sonrisa. Ahí tienen unos diseños sonrisas espectaculares. Le quedan los dientes bonitos. Siempre estamos con problemitas dentales. También hay reparaciones, limpieza. Vayan a verlo. Allá están en el barrio Galán, en la calle 60. Están nuestros amigos de Implantarte. Cualquier dudita, cualquier cosa que necesiten, vayan allá. Yo sé que le van a dar un muy buen precio, una muy buena atención. Y preocuparse también de que sean profesionales como los que tenemos en Implantarte. Vamos a la última pausa. Mire cómo me quedó la crema de rica. ¿Ven? Mire. ¿Me la ve ahí, amigo Beethoven? ¿Beethoven? ¿Me la ve? Cuando le digo Beethoven me acuerdo de una película de un perrito San Bernardo. ¿Se acuerda usted o no? ¿Vio la película o no? Igual que usted. Grande, maceteado. Nos vamos entonces a la última pausa y volvemos a montar este postecito rico. No se lo pierdan. Vamos y volvemos. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la oficina de la gestora social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la oficina de la gestora social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Entonces, ya terminamos. Vamos a aprovechar de limpiar nuestra cocina con nuestro súper ayudante, Singras, poder desengrasante de los amigos de Multinza, producto barranqueño. Y no solo porque es barranqueño, sino porque es bueno. Miren cómo me deja la cocina limpiecita, brillosa. Podría comer acá, me podría comer acá el postre. Bueno, bueno, listo. Cómo quedó de bonita mi cocina, vamos a dejarlo ahí, todo limpiecito. Vamos a guardar los implementos de limpieza. Y vamos, aquí tenemos listo nuestro postre. Aquí le hice la copita. Esta ya es individual, ya la podemos servir para cada una de las personas. ¿Ven? Gelatina de piña, deliciosa. Tiene ahí su duraznito, banano. Y entonces aquí tenemos nuestra cremita de naranja, que hicimos así a la rápida. Juguita de naranja, azúcar, crema de leche. Le agregamos un poquito encima para que quede bonita. Ahí. Miren qué rico este postre. Háganlo esto a último minuto. Ahí. Miren qué rico. Tenemos el postrecito. Una cucharita pequeña. Pueden ser las copitas más grandes, donde ustedes estimen conveniente. Y acá tenemos entonces el del platito. Ya lo pusimos en la nevera, por lo menos cuatro horitas. Vamos a intentar despegarlo. Lo podemos servir así. Yo voy a intentar despegarlo. Espero que se me despegue completo. Si no, me van a perdonar, pero esto a veces no funciona. La idea era despegarlo completo, para después cortar porcióncitas. Vamos a poner el plato encima acá. Espero que se despegue. Si no, hacemos un programa de no. Se despega, ¿no? No alcanza a despegarse. Esto para que se nos despegue hay que ponerlo en agüita. Está como pegadito. Ahí viene. Se pone un poquito en agüita fría. Miren que quedó bonito. Se sumerge en agüita al clima un ratito, sin que le entre agüita al postre, por supuesto, hasta ahí. Dejarlo un ratito para que las paredes se disuelvan un poquito con el calor. Y luego lo ponemos en el plato. Miren que quedó bonito. Ahí queda un poquito de gelatina. ¿Quedó buena la gelatina? Quedó un poquito, pero eso es lo de menos. Lo voy a hacer con el cuchillo. No, 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 no. Y la cremita encima para dejarle, para darle el toquecito. Obvio que sí. La encimita ahí. Y que escurra por los laditos un poquito si queremos. Miren qué bonito. Esto está rico, ¿eh? Se los recomiendo. Como un nevadito. Ahí. Miren qué bonito. Y entonces ya una vez que lo vamos a servir, cortamos las porcioncitas. Obvio. Ahí. Miren. Vamos a traer un platito para sacar una porcioncita. A ver cómo nos queda esto de bonito. Ahí. Cortadito la porción del postrecito. Miren qué bonito. Voy a traer un plato y voy a probarlo aquí delante de mis niñas lindas. ¿Tengo platitos pequeños? No tengo. Ah, sí tengo. Acá tengo un platito pequeño. Con otra cucharita. Uno pequeñito, miren. Vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a servir. Vamos a sacar la porción. Aquí viene la porción. Miren qué bonito el postre. Ahí. Como una torta de gelatina. ¿Les parece bonito, no? ¿Les parece una buena idea? Sencillita. Vamos a probarla a ver. A ver cómo quedó. Porque está bonito. Me gustó cómo quedó bonito. Pero. Está rico. De verdad está rico. Me quedó súper rico. Delicioso. Está súper rico. Entonces esto ya termina. Entonces su cena. Se luce con su cena de año nuevo. Después les voy a enseñar a hacer una carnecita. Un pollito. Se luce y termina con un postrecito fresquito, rico. Vamos a comerlo. Se los recomiendo. Nada más que hacer. Ahí se los dejo como idea. Recuerden. La fruta que ustedes estimen conveniente. La que tengan. La que les alcance la platita. No echen ni papaya. Ni piña. Ni papayola. ¿Listo? Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Con otro rico postre. O un plato de fondo. Nos vemos. Muchas gracias por estar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!